Y armado de un cuchillo, un hombre intenta matar a su mujer y quemar su casa ubicada cerca del madroño. Al llegar la policía, el agresor se dio a la fuga y para evitar su captura amenazaba con suicidarse. Detalles con Ronald Rodríguez Solís. El sueño de doña Gabriela Hernández, de 34 años y de sus dos pequeños hijos, fue interrumpido la madrugada de este lunes, luego que su compañero de vida, identificado como Jairo José Méndez, de 36, llegara agresivo con un cuchillo a la casa amenazándola de muerte. Y por si fuera poco, intentó quemar el colchón donde sus dos pequeños hijos estaban dormidos. Es muy agresivo, él consume piedra y pues quiso golpearme, quiso encender el sofá de la casa, encender fuego, encendió un fuego. Y estaba el niño acostado en el colchón y le tiró un fósforo. Y pues casi enciende juego también en la cama y ya no lo soportó más. Aparentemente él intentó quemar a sus dos niños también. Sí, al niño que estaba dormido, le tiró un fósforo en el colchón. ¿Qué es eso él cuando anda abajo? Los efectos de la droga, de la piedra. ¿No es la primera vez que él se porta agresivo con usted? No, hace tres meses atrás. Desde que él está consumiendo. Él anda con un cuchillo, dicen ahora. Sí, anda con un cuchillo, una navajita, anda en la mano. Ah, la amenazaba usted de muerte. Sí, no, te voy a desgollarme ese. La femina inmediatamente llamó a la policía, quienes al hacer presencia a la casa ubicada de los semáforos del Madroño, siete cuadras arriba, media lago, el hombre huyó por los techos de las demás viviendas. En un momento se refugió en el cuarto de un vecino, pero al ver que fue descubierto se subió al techo. Al final la policía no logró capturarlo, pese a que amenazaba con quitarse la vida con un filoso cuchillo que portaba en sus manos. Las autoridades trasladaron a la femina y a los dos niños al distrito 7, donde ella interpondría su formal denuncia para que los oficiales lo capturen con una orden. Con cámara de José Benito Suazo, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís.